Hablabas hace un rato del boleto estudiantil, ¿tenés planificado cómo financiar ese boleto estudiantil? Porque además de la propuesta, tendrías vos como ejecutivo también fijarse la forma de... Digo, hoy vos sos intendente, vos sabés que si vos generás, digamos, una acción de ordenanza en tu pueblo, tenés que generar la partida presupuestaria necesaria como para cumplir eso. ¿Cuál es la idea tuya, digamos? Hay varias líneas. Una puede ser la readecuación de alguna partida para posibilitar de que se cumpla este objetivo a través del presupuesto provincial, crear algo que vaya acompañado de la ejecución que hace el Ejecutivo y el acompañamiento que pueden hacer los establecimientos educativos. La otra es ver la cuestión de los subsidios de Nación, cómo se puede potenciar, cómo se puede hacer de que vaya con este destino específico. Yo creo que estando ahí en el ámbito correspondiente se va a encontrar, falta la decisión política, que me parece que es lo que hay que llevar a término. Readecuación de partidas y subsidios, que es lo que... para cubrir, digamos, eso del... Encontrarle por una de esas vías el financiamiento. Hay que ver también cómo están las empresas con respecto a los impuestos, hacer un, no sé, un equilibrio, hay que ver. Pero me parece que es algo que se puede concretar, de hecho ya hay antecedentes fuera de la provincia. Nosotros también estamos acompañando, así como usted mencionaba que desde el año 97 acompañamos a los productores feriantes, desde el año 98 promovimos la formación de los jóvenes en colegios de Alem, dándole el transporte, y hace unos años cuando se creó el colegio secundario en Almafuerte estamos haciendo lo inverso, desde la parte periférica del municipio e inclusive... ¿Cuánto se creó el colegio en tu localidad? Inclusive de jóvenes que no son del municipio están asistiendo al colegio, también con el acompañamiento del secundario, con el acompañamiento de la municipalidad a través del transporte gratuito. ¿Hace cuánto que tenés secundario? Y son cinco o seis años que está funcionando, ya hay dos promociones que se formaron en el colegio de Almafuerte. Interesante, ¿eh? Sí, por eso hay cuestiones. Hace años que no se veía eso. La verdad que conocía que Almafuerte tenía su secundario. Hay cuestiones que se pueden hacer, de hecho nosotros lo hicimos. No es comparable Almafuerte con el resto de la provincia, pero justamente lo que yo digo, tomando la decisión de reconocerle a este sector y sobre todo respaldar, que es lo que necesita el joven misionero para formarse, hay que tomar la decisión. Al igual que reconocerle al adulto mayor, el joven porque es el futuro y quienes van a permitir que nuestra provincia se desarrolle, y a los abuelitos porque fueron los que pusieron todo de su vida para que estemos disfrutando lo que es Misiones hoy. Digamos que en el 2008 se crea el secundario. Sí, sí, 2007, 2008, no tengo la fecha exacta. No, no, estoy pensando que evidentemente se está cumpliendo esto de que en cada municipio hay una escuela, como lo proponía el gobierno provincial, digamos. Sí, sí. O sea, eso se observa en tu localidad. Bueno, Darío, que tengas una excelente campaña, que recorras los barrios de Posadas, que son igualmente acá, nosotros te presentamos, vas en la primera, sos primer candidato de la lista del Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, lista 902. Por ahí, para abonar un poquito más la pregunta que me hacías, la cuestión de la elaboración en origen es un tema que me parece también merece la atención para posibilitar, sobre todo para la gente que está ligada al sector, pongo como ejemplo, y después todo lo demás que se vinculan, la producción tabacalera es algo que está dejando afuera a una fracción importante de la comunidad de Alem, cuando el tabaco sale sin proceso de la provincia. El 50% de lo que produce misiones sale en hoja a proceso en Salta, Jujuy, donde están las plantas del proceso. ¿Y vos propones que eso se...? Me parece que es algo lógico, si estamos produciendo acá, con el esfuerzo de los misioneros, también posibilitar de que salga preelaborado o elaborado el producto y con ello vamos a duplicar el tiempo de funcionamiento de la planta y con ello el doble de trabajo del que se está generando con lo que se está haciendo actualmente. ¿La zona es eminentemente productora de tabaco también, no? Nuestra zona ya se está alejando de la producción tabacalera. Mucha gente está buscando otro tipo de actividad. ¿El ganado se puede imponer ahí o no? Sí, el productor, la mayoría de los productores tienen su reserva de... es casi como una cajita de... una alcancía que es un ahorro. Pero hay gente que está avanzando y bien en la producción. Darío, éxitos. Muchas gracias, un gusto. ¿Y los aconsejales acá en Posadas es Zárate, no? Zárate y cuatro más. Tenemos cinco sublemas en Posadas. Kuki Zárate, Kocki Figueredo, Vicente Costa, Julio Humada, quien ha tenido un gesto importante. Cierto. Y este... Me está faltando el quinto. El quinto candidato. Bueno, no importa. Pero son cinco. Al igual que el Dorado tenemos tres candidatos. Alem tenemos dos. ¿Y el rollo del PJ cómo se resuelve ahí, de la toma del PJ? Bueno, eso lo va a resolver la justicia. Igualmente es una estructura, digamos. O sea, ustedes trabajan sobre eso. Nosotros seguimos funcionando. No consiguieron el objetivo que era impedir de que el Frente para la Victoria inscriba. Porque la toma del partido se hizo el día que cerraba la inscripción del Frente. Evidentemente ese era el objetivo, no lo lograron. Y bueno, ahora caerán por cansancio. Pero me parece lamentable que gente que ya no está militando y que no pertenece a este espacio político del justicialismo esté usando esto como... Le esté usando como rehenes a esta gente. Y sobre todo confundiéndole al peronista que ve y con preocupación que su casa está tomada. Así que... Pero ya se va a resolver. Y definitivamente se va a dar en el tercer paso que no hay como proyecto, como peronistas, que en este año 2013. El primer paso es el 30 de junio. El segundo son las elecciones de octubre. Y en diciembre la normalización con la elección interna. Ese es el gran desafío que tenemos quienes estamos llevando adelante esta propuesta desde el peronismo de Misiones. En este contexto nacional que está bastante ruidoso a nivel nacional, ¿te suma o te resta ser del Frente para la Victoria? ¿Ser kirchnerista o cristinista, como quieras? Yo creo que el kirchnerismo sigue siendo la alternativa. No existe nada en frente que permita buscar la respuesta ahí. Y la respuesta que le ha dado Cristina Fernández con el gobierno nacional es importante aquí en Misiones. La cantidad de beneficios que han llegado de forma directa a los ciudadanos creo que no tiene precedentes. Ya sean asignaciones por hijo, pensiones, las mismas notebook, las netbooks que están en los colegios, las obras que están llegando por política y decisión del gobierno nacional, que la renovación ejecuta y capitaliza como propio esa cuestión. La cantidad de escuelas que se han hecho con recursos de la nación. Y también las mismas obras complementarias que están envelleciendo posadas. Son todos fondos de nación. Por eso es que también decimos que la renovación está saludando con sombrero ajeno porque hay cuestiones que son propias de la nación. También se contrapone hablar de proyecto misionerista cuando en realidad las cuestiones están bajando desde la nación. Petroski, gracias. A vos. Muy amable. ¡Gracias!